Con el objetivo de fortalecer las relaciones entre empresarios locales, estatales y nacionales, se llevará a cabo la Expo Industria Tecate 2019, a través de la cual buscan dar a conocer qué es lo que se produce en Tecate, generando con esto el comercio, especialmente entre los mismos locatarios, pues son ellos quienes fortalecen la economía tecatense, así lo comentó Alejandro Camargo, director de Canacintra Tecate. Va a ser un área de exposición en el cual contamos con 36 booths, en el cual empresas locales y regionales van a tener la oportunidad de hacer su presentación y su exposición de, como lo había comentado, productos, servicios y procesos, en el cual invitamos a empresas locales y regionales a que puedan ver, conocer, identificar a posibilidades, proveedores. Le estamos apostando mucho, hemos tenido una muy buena aceptación de parte de las empresas, de parte del público en general. Empresas como Grupo Temari, Heineken, MMS, Intercel, Agencia Aduanal Romero Galaviz, Fórmula Plastics, entre muchas otras, formarán parte de los 36 stands que se colocarán para informar a través de una exposición en qué consiste su empresa. Alejandro Camargo señaló que esta exposición está abierta tanto a industriales como al público en general. Este año se retoma como Exoindustria, donde ahora sí que vamos cambiando la dinámica, nos tenemos que ir adecuando a las necesidades, cómo va cambiando el mercado, cómo va cambiando la tecnología que ahora sí se requiere para todo. Entonces, simplemente hacemos el mismo evento, pero ahora sí con sus adecuaciones y enfocados a las necesidades de los industriales de hoy en día. Alejandro Camargo resaltó que seguirán recibiendo a empresarios, industriales y emprendedores que quieran unirse a este evento que se llevará a cabo dentro de las instalaciones de la empresa MMS, destacando la oportunidad de aprovechar el foro en el que se impartirán una serie de conferencias por personalidades como José Saúl de los Santos Gómez y Leopoldo Ruiz de la UNAM. Todavía tenemos las puertas abiertas si hay alguna empresa que se quiera sumar como participante, como comprador. A todo el público, a todos nuestros amigos aquí de Tecate los invitamos. Recuerden que va a ser un evento completamente sin costo. Va a empezar a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, pues los esperamos este jueves 7 de noviembre, 10 de la mañana, Exfindustria, Canacintra, Tecate. Para California Medios, con edición de Rubén Romero, Kenia Karina.